También trabajamos para el pueblo, nos importa un interés superior, atender a la gente que más lo requiere, entendiendo que todos somos una sola comunidad y somos una misma familia. Y desde aquí, desde Chapulco, estoy seguro y puedo poner las manos al fuego, porque el próximo gobernador Alejandro Almentamier tendrá un futuro prominente para los próximos seis años del gobierno de Puebla. Gobierno de Puebla Gobierno presente